En las jornadas de las celebraciones por el aniversario 203 de la Fundación de la Otrora Colonia Fernandina de Jaua, los cienfuegueros dieron la bienvenida a este importante espacio para el debate e intercambio a especialistas de las oficinas del historiador y conservador de varias provincias e integrantes de la Red de Ciudades Patrimoniales Cubanas. Esta duodécima edición contiene un amplio programa de actividades con talleres, conferencias magistrales, paneles, encaminadas a conocer y profundizar sobre la inclusión e impacto de las dinámicas sociodemográficas en nuestras ciudades patrimoniales. Yo hasta que no preparé el trabajo que voy a presentar y no me di cuenta de la mediadura del tema que estamos tratando. Ya se venía alertando sobre esto en nuestra red, pero hasta que no se trabaja el tema, investigamos con la colaboración de la MEI y de todos los factores del territorio para obtener toda esta información, lo cual nos vincula enormemente entre todos los actores de la sociedad. No nos damos cuenta que este tema no podemos seguirle dando de lado, tenemos que enfrentarlo de todo. Por lo tanto, creo que va a ser un impacto este talento y ustedes van a ser los protagonistas de eso mismo. Se trata de incorporar esos movimientos que existen en nuestras poblaciones, en esos cambios, en las estrategias de desarrollo, se unir, aprovechar, empezar a ver también cómo nuestra sociedad, como una sociedad envejecida, una estructura demográfica envejecida, también aprovechar y no ver el crecimiento como algo negativo, sino como algo positivo resultado de desarrollo de nuestro país, con desafíos presupuestos para los cuales juntos estamos haciendo estos proyectos que tienen que ver con tener en cuenta las dinámicas de la población en las estrategias de desarrollo, que en los centros históricos tienen, digamos, que una importancia clave. Incluso que lo distingue también de otros procesos que también sabemos que el país está en estos momentos implementando en todos los niveles porque incorporar la dinámica demográfica es una tarea de nuestro gobierno y que está en todos los niveles también de la sociedad. Un tema bien interesante más que se está tratando y se está llevando por todas las ciudades es el PEDIC, que no es más que el Plan Estratégico de Desarrollo Integral, y esto es uno de los puntos que trata. Bien importante, recuerden que todos nuestros centros históricos son centros históricos vivos, llenos de población, y la población ocasiona todas estas dinámicas que en estos momentos vamos a estar en un primer día recibiendo conferencias, tenemos especialistas del Fondo de Población de las Naciones Unidas que nos van a estar acompañando, vamos a tener especialistas del Plan Maestro de La Habana, y en un segundo momento vamos a estar tallereando todas estas ciudades patrimoniales con especialistas del Plan Maestro, específicamente que el Plan Maestro no es más que el grupo de trabajo que lleva este Plan Estratégico de Desarrollo Integral. El taller tendrá como sede principal para el intercambio el Palacio Leblanc, ubicado en el Centro Histórico Urbano de Cienfuegos. Marian Cueto Groero, Notic Sur.